Cuantiosos ahorros y buenas prácticas son el común denominador en la defensa que se realiza en las actuaciones distritales que rinde el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública para la actual vigencia, confirmando que los recursos públicos son sagrados. Como de 261 fallos que han sido notificados en lo que va corrido del 2022, 223 han sido favorables para la administración distrital. Mirándolo eso, en ahorro patrimonial o en términos monetarios, los fallos a favor representan un ahorro para el distrito de 189 mil 829 millones de pesos, lo que equivale a un éxito procesal del 97.8%. En este 2022 hay nueve procesos de millonarias cuantías, destacándose las correspondientes a los predios Aldofea y El Mameyal. Este último data de 2011, en la primera administración del alcalde Ospina. Los particulares propietarios del predio El Mameyal demandan al municipio por la no ejecución del proyecto, dado a una sentencia en una acción popular que les impedía a ellos la ejecución del mismo. El municipio, afortunadamente, en sentencia favorable, tanto en el Tribunal Contencioso como en el Consejo de Estado, evitó pagar 85 mil millones de pesos, que eran las pretensiones del demandante. Estos ahorros representan mayores oportunidades de inversión social para Cali.